Ex trabajadores de un reconocido local de comida rápida demandan el pago de su liquidación. Detalles con Jocelyn Rojas. Al menos 90 trabajadores fueron despedidos de una cadena de restaurantes de comida rápida bajo el argumento de la crisis que enfrenta el país. Ellos aseguran que con la encargada del establecimiento llegaron a un acuerdo de recibir la liquidación en tres pagos. Sin embargo, a muchos no les han dado ni un solo peso. Rogelia Urcullo, bueno, de Bizarro. Nosotros somos ex trabajadores de Burger King de Nicaragua. La señora Rogelia ha violado nuestros derechos, ha rompido, como dicen, el convenio con nosotros, aplicándonos el 45 y negándonos a nuestra liquidación. Yo labore para Burger King cuatro años. Mi liquidación redondeaba casi los 50.000 córdobas y solo me han dado 5.000 córdobas. Nosotros les exigimos que nos paguen. Ella tiene cómo pagarnos vendiendo sus enseres. Ella nos dice también de que el banco le ha embargado sus bienes, pero ese ya no es problema de nosotros. Otra ocasión que ella se reunió con nosotros fue que dijo, ¿y qué exigen liquidación? ¿Para qué las piden? ¿Por qué se tienen a una liquidación? Fue un dinero que nosotros nos ganamos. Que ella dice que por la situación del país, miren, muchos de aquí nos íbamos caminando. Yo estaba en carretera Masaya, Galería, y muchas veces yo me fui caminando hasta Galería para cumplir con mis labores, para cumplir con mi trabajo. Además de la denuncia por el no pago, revelaron también la falta de higiene en ese lugar. Nosotros siempre hacíamos lo posible para poder ofrecer el producto, aunque el pan, la carne, todo lo que llevaba la hamburguesa, estaba vencido verdaderamente. ¿Y en algún momento tuvieron algún reclamo? Así es, siempre teníamos reclamos porque verdaderamente, como es la marca prestigiada, ¿verdad? De ahorita tiene años, ¿verdad? Y saben del gusto de la hamburguesa. Actualmente reclamaban que estaba diferente, no llevaba esto, no llevaba lo otro, que la salsa aquí, que esto no tenía, que lo agregaba. Y nosotros dábamos la cara, verdaderamente, ¿verdad? Aguantábamos la tratada. Y aún así, eso es como nos paga ella. Quisimos obtener la versión de los encargados de la tienda, pero nadie nos atendió. Con el señor Eduardo, nos puede comunicar, por favor. Salí, salí. Salí, salí, da la cara, jodido. Con imágenes de Julio Real en Acción 10, Jocelyn Roja.